Él se quedaba al lado también en la portería pues tirando faltas y eso era impresionante. En el entrenamiento se colocaba dos petos en la escuadra de la portería y era raro la vez que no le daba. Es que además se ponía un portero, contera, pra, dobla y sabía dónde iba a ir, no la paraba. Yo nunca he visto a un futbolista que le pegue tan bien a la falta como él. Tenía una manera de pegarle que el balón bajaba muy rápido. A día de hoy yo no he visto a un futbolista que le pegue a la falta como le pegaba él. Antes de hablar de este Betis, queremos sacarte dos nombres. El primero es Marcos Asunzado. Yo me acuerdo que era todavía un niño y siempre que veía una falta del Betis y Asunzado pegarla, digo, ojo que va a gol, era tremendo como lanzaba la falta ese tío. Yo creo que no se le ha dado la importancia que tiene realmente. Sí, lleva razón. Lleva razón porque me tuve la suerte de tenerlo de compañero y yo, en este caso, es un puesto un poco más específico el de delantero y nosotros nos quedamos con centros y remates después del entrenamiento, te quedas más tiempo. A mí me encantaba eso de hacer un poco de remate, de tiros a puerta. Y claro, él se quedaba al lado también en la portería tirando falta. Y eso era impresionante. En los partidos lo demostraron, pero en los entrenamientos se colocaban dos petos en la escuadra de la portería y era raro la vez que no le daba. Es que además se ponía un portero, contera, pra, dobla y sabía dónde iba a ir y no la paraba. Era increíble. Yo nunca he visto a un futbolista que le pegue tan bien a la falta como él. Tenía una manera de pegarle que el balón bajaba muy rápido, pero sí que es verdad que es una suerte haber tenido de compañero y es como tú dices, yo creo que no se le ha dado la importancia que tenía porque a día de hoy yo no he visto a un futbolista que le pegue a la falta como le pegaba él. Vamos, que te quedas con él antes de con Beckham, Messi, Ronaldo, ¿no? Messi son para los mayores, es que Messi para mí es mejor futbolista. No, pero el faltas, ojo, yo creo que Asunzor no tiene nada que envidiarle, macho. No, no tiene nada que envidiarle, la verdad que no. La verdad que no porque está claro que después también era un futbolista que evidentemente era un buen futbolista, le pegaba bien cuando tomaba un balón en juego, pero la falta era medio gol. Era medio gol porque por la manera de pegarle que tenía, era un empeño interior que bajaba muy rápido el balón y la verdad que tenía, ya no es que bajara el balón, pero de la manera, sino que es que apuntaba a las cuadras, iba mucho, pero no es casualidad, era entrenamiento, está claro que el golpeo lo tenía, pero entrenaba todos los días la falta para después el domingo hacer lo que hacía. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.